Inicio del teléfono en las Charcas de Azua. El Ayuntamiento de las Charcas de Azua encabezado por el síndico Ramón Mancebo y su presidente Helio Menandro Sánchez. El 17 de julio del 1990. Aprueban los términos del contrato para que la compañía de teléfono Codetel iniciara la instalaciones de teléfono en todo el municipio. Ese desarrollo en las Charcas de Azua se debe a la gestión realizada por el señor Fernando Lalondriz desde el 1982. Ante la compañía de teléfonos Dominicana. Fernando contó con la colaboración de las jóvenes Nancy Peña, Rosie Lalondriz y Evelyn Lalondriz. Con la realización de las encuestas familia por familia para saber quiénes estaban dispuestos a instalar un teléfono en su casa, tanto en las Charcas como en Estebania. Son muchas las anécdotas que se recuerdan en nuestro pueblo cuando en 1990 se instalaron los teléfonos. Gente que salía corriendo a tomarlo y luego se daba cuenta de que era el del vecino que estaba sonando. Historia de las Charcas de Azua.